Hey y aquí estamos con un nuevo video review para el canal a tope en esta ocasión sí que sí voy a compartir con ustedes una aplicación bastante épica que a lo mejor no hayan visto pero que es muy buena pero muy 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 buena alternativa a esto que ya ustedes conocen y pues le va a ayudar bastante no la vamos a ver un poquito más adelante le vamos a hacer un review y todo lo demás así que ya ustedes saben no como de costumbre aquí amablemente no le pido ya que con esta forma me apoyan bastante no ya ustedes saben suscríbase señora activen esta campanita denle me gusta compartan este vídeo con todos sus familiares y amigos no para que me sigan apoyando vamos viral señores vamos viral pues nada una vez dicho esto sí que sí vamos con la intro y comenzamos con la review pues bien señores en esta ocasión más que nada lo que aquí le quiero compartir yo con ustedes para que ustedes puedan no disfrutar de su serie de su película y ver película y serie gratis 100% legal pues se la quiero compartir por acá cabe mencionar que esta es una muy buena alternativa también esta aplicación entra o esta plataforma de streaming entra dentro del paquete de Pluto TV con una leve diferencia que vamos a ver más adelante pero pues nada vamos a abrir la aplicación para que ustedes vean en sí estaríamos hablando de bits como ustedes pueden ver aquí ya una vez iniciamos la aplicación pues nos va a arrojar esto aquí no debemos de elegir un plan como podemos ver acá elige tu experiencia gratis solamente vamos a ver en novelas series y películas sin ningún tipo de suscripción ni tarjeta ni nada por el estilo pero aparte de eso tenemos una suscripción mensual como ustedes pueden ver acá que es de un dólar oye 12 meses 12 dólares por una suscripción bastante bien épica me la encuentro genial y mira lo que vamos a tener series películas premium sin anuncio liga de México liga de México liga de México liga mayores y muchas otras cosas más entonces obviamente como ustedes pueden ver un dólar por el primer mes para los suscriptores nuevos y luego son siete meses siete dólares mensuales pero la verdad es una muy buena aplicación como ustedes pueden ver ya aquí estamos en ella tenemos el inicio no da la opción de probar la versión premium de la aplicación o la de paga suscribiéndonos crear una cuenta y demás y así o aquí tenemos la opción de una cuenta gratis o una cuenta normal no entonces es así que lo haríamos como ustedes pueden ver no hay perdidora de tiempo entonces que le digo tenemos series en cine si no vamos a cine como ustedes pueden ver aquí tenemos maría la diva no sé qué onda caos tenemos varias películas para ver avances de películas como ustedes pueden ver que son premium y así por el estilo películas recién de llegada hay una muy buena cartelera de película aparte de eso tenemos novela si ustedes les gusta ver su novela y demás cosas romance todo el estilo que ustedes les guste lo pueden encontrar por acá no tenemos series premium gratis todo lo premium por acá aquí tenemos unas cuantas series que ustedes pueden disfrutar y también tenemos como no el apartado para niño que sí que sí sí tenemos hijo y demás es bastante importante ya que si así como ustedes pueden ver tiene un buen contenido aparte de eso es una muy buena aplicación yo la he usado bastante por eso es que se la estoy recomendando por acá sobre todo les recomiendo que se hagan su cuenta para que así se le ponga su contenido de preferencia y de gusto sugerencia en cada dispositivo sin ningún problema que ustedes utilicen esta aplicación no ya más adelante si ustedes no saben cómo poder encontrar bis en la play store de su televisor android o mtp pues yo le voy a estar haciendo un tutorial solamente me tienen que dejar por acá y pues nada yo le hago eso con mucho gusto no hay ninguna perdera de tiempo se lo digo yo me dicen y mano a la obra entonces pues nada aquí como ustedes pueden ver el apartado de niño aquí tenemos los canales en vivo que están transmitiendo ahora por acá tenemos la noticia y por acá tenemos el apartado de premium la verdad yo les recomiendo mucho esta aplicación a mí me ha gustado bastante aquí tenemos esta aplicación y decirme que tal le ha parecido si le ha gustado y como no si conocen o alguna otra alternativa o mejor opción a esta aparte de eso también te voy a dejar como no Pluto TV si no te ha visto este vídeo o esta review para que pase por ahí lo vea y así compares y diga cuál tiene mejor opción y con cuál te iría mejor pues eso era lo que yo quería compartir pues nada deja tu buen me gusta comenta comparte suscribirte al canal si no le está y sigue apoyando el mismo para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más una vez dicho esto chao chao y nos vemos en un próximo vídeo el enfoque de este vídeo bastante fácil se lo traigo por acá se lo quiero dejar para que ustedes lo disfruten y tengan cierta información en esta ocasión pues vamos a estar hablando de dos páginas que nos van a servir para obtener información sobre nuestro dispositivo ojo al dato perdón que ustedes saben que a veces uno se confunde aquí sobre cierto número que nos llaman entonces si ustedes van recibiendo llamada constante de un número pues simplemente no podemos ir a una de estas dos páginas que le voy a estar dejando en la descripción y así se van a poder enterar pues si lo llaman de ese número son falsas son spam son estafadora cualquier tipo de eso no pues ahí lo vamos a obtener entonces para eso nos vamos a ir a la primera página que como ustedes pueden ver aquí lista spam.com aquí voy a estar obviamente tapando del número del cual me han llamado por cuestión de privacidad lo que sea entonces como ustedes pueden ver aquí tenemos este número la vez que lo han buscado que eran 1893 yo recibí una llamada de este número donde no contestaron entonces aquí tenemos la última búsqueda que fue hace dos horas la han hecho 37 denuncias hay personas que lo buscan pero no lo denuncian no lo llenan no sé por qué entonces como ustedes pueden ver aquí dice que las palabras utilizadas para este dispositivo son que cuelgan 4 mensaje 1 de facebook 1 llamada insistente 1 y silencio que no cuelgan pero tampoco hablan 1 entonces más para abajo vemos todos los comentarios que dejan pues la diferente persona cuelgan el teléfono no hablan spam nadie habla llamaron contesté y supuestamente era de esta compañía no entonces ahí ustedes pueden ver la diferentes pues opción comentarios que van dejando la persona entonces ya a lo mejor si ustedes no saben pues también puedo crear una guía sobre cómo bloquear este número para que no vuelvan a recibir llamada de este número en dado caso de que le sigan pues insistiendo con la llamada en dado caso de que ustedes no sepan pues le puedo hacer este tutorial como ustedes pueden ver bastante persona y dejan mucho comentario en relación a este número pues nadie levanta el teléfono no entonces esta es la que yo más recomiendo la que me gusta es incluso la que utilizo más a seguido aparte de esa tenemos otra lo que pasa que ésta simplemente si no vamos hacia este lado esta simplemente pues no da solamente el por ciento en el que en ese número ha sido reportado vamos a copiar el número y lo vamos a pegar acá para que ustedes vean de qué trata no